El sociólogo Miguel España afirma que la mayoría de la población es menor de 40 años y que en sus manos está el futuro de Nicaragua a través de las próximas elecciones. Asimismo, insta a tener conciencia de la importancia de la cédula de identidad que garantiza el ejercicio de muchos derechos. El llamado entonces que se haría es a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como jóvenes ante las próximas elecciones y decir en respuesta a algunos jóvenes que dicen pero qué responsabilidad tengo yo de todo lo que está pasando en Nicaragua, acaso es mi culpa lo que hicieron los viejos, lo que han hecho estos políticos y hay que verlo no como una responsabilidad como una culpa sino hay que verlo como una responsabilidad como respuesta, eso es responsabilidad, responder adecuadamente en la dirección adecuada a un asunto que nos interpela, que es un reto frente a nosotros. Entonces la responsabilidad no es una culpa sino es una respuesta, o sea invitamos a que respondan adecuadamente, o sea con conciencia a los retos de Nicaragua y uno de los más importantes que se nos avecina es el tema de tomar conciencia, realmente meditar correctamente sobre el futuro de Nicaragua en relación al tema de las elecciones y por lo tanto hacer lo debido para estar debidamente acreditado, inscrito, etc. para poder ejercer ese derecho y ese deber como nicaragüense que es el derecho al voto y premiar o castigar a los políticos. España da a conocer qué tipos de requisitos tienen que cumplir, ya sea por primera vez o reposición de cédulas. Para obtener la cédula va a depender si es por primera vez, tiene que ser mayor de 16 años, debe llevar la fotocopia de la cédula de su papá y la partida de nacimiento actualizada, que eso lo tiene que tramitar y eso es personal, no puede ir nadie en nombre de uno en ese sentido y para las reposiciones pues igual, hay que presentarse, hay que pagar los 300 cordos, que cuestan a veces tenerlos pero hay que pagar esos 300 cordos igual con los documentos este, fotocopia de la misma cédula y el pago de... Noticias 12, Darlen Tellez